Mi marilita, aquí la cortada Mi marilitas, que vuelven a ver Mi marilita, que vuelven a ver ¿A qué le lloros? jugabatoria en el campeón jugabatoria 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 Esa romera, ella sube, con un volar Ella va a irse, perdida, de copitas De amor, a la roda, como se cumplía Y me ha pensado, y me ha pensado Y me ha pensado, y me ha pensado De copitas, de amor, a la roda A que le yo, a que le yo, a que le yo A que le, a que le, a que le, a que le, a que le Yo no Dial, a que le yo, a que le yo De copas, de copas, de la suta, y sin una botita Hey, 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 hey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!